Los plásticos son el mayor problema de contaminación y toxificación en el planeta. Ríos, mares, lagos, bosques, playas, calles, tiraderos clandestinos o regulados, presas, en fin, el plástico está en todas partes. En México se consumen 6 millones de toneladas de plástico al año. Esto significa que cada mexicano consume alrededor de 50 kilos por año. Recordemos que somos 130 millones de mexicanos. Ante este panorama, lo más alarmante es que solo se recicla entre el 20 y 25 por ciento. Mientras que el resto termina en el medio ambiente a través de microplásticos que dañan a todos los seres vivos. Por ello, es urgente reducir la producción y aumentar el reciclaje de los plásticos, porque el planeta y nosotros pagaremos las consecuencias. Soy Cintia López, yo Influyo.